Mis hermanos y mis hermanas, nuevamente, bienvenidos a este encuentro con Dios al amanecer. Te invito a que nos sigas a través de Vicinidad TV. Hoy, 2 de septiembre, la Iglesia resalta a tener muy presente la presencia de María Nuestra Amada. Te invito pues para que escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Y el que había recibido dos talentos ganó también otros dos. Pero el que recibió uno, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Y después de un tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco, diciendo, Señor, me encomendaste cinco talentos. He aquí, he ganado cinco talentos más. Y su Señor le dijo, Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me encomendaste. He ganado otros dos. Su Señor le dijo, Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su Señor, le dijo, Siervo malo y negligente. Sabías que es ciego donde no sembré. Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra de Dios Mis hermanos, la liturgia de la palabra de este día tan especial, como es siempre especial todos los días, nos presenta los talentos. Todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios con muchas cualidades para que esas cualidades las pongamos a servicio de los demás. Jesús habla de lo que hacemos por el reino de Dios con esos dones y talentos que hemos recibido. Esta parábola, pues, nos invita a la diligencia y a la fidelidad mientras se consume el tiempo del juicio de Dios. Por el contexto, se puede afirmar que el punto de tensión de la parábola está en la escena de la rendición de cuentas y de manera especial en la conducta del sirviente demasiado precavido, perezoso diría yo. Jesús denuncia la inconsecuencia de los que reciben el mensaje del reino y luego pretende refugiarse en una seguridad estéril. La comunidad eclesial debe estar atenta y vigilante para no caer en la comodidad y la rutina. Que hoy, cuando recordamos a María, nuestra madre, asumamos el papel tan importante que tuvo ella como la servidora del Señor, la primera misionera del Padre. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.